¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Papás y Mamás. Y os estaréis preguntando que dónde estamos. Os tengo que contar unas cuantas cosas porque ya sabéis que en el episodio anterior celebramos el cumpleaños de Jessica que ya se convirtió en una adulta. Nos pudimos ir del orfanato por fin junto con nuestra querida hermana pequeña Ana y nos hemos venido a vivir a esta casa tan bonita que estáis viendo. Estamos en una isla, estamos alejadas de la ciudad y de todo porque Jessica y Ana querían estar juntas y estar tranquilas en un lugar un poco alejado de todo. Así que se han venido a vivir a esta isla y a esa casa tan bonita que estáis viendo que enseguida os la voy a enseñar un poco mejor por dentro. Se ha podido comprar esta casa gracias a la herencia de su abuela porque ya sabéis que hace unos episodios se murió la abuela de Jessica, la querida abuela Mari Carmen, querida por tantos y odiada por otros. Pero bueno, la cuestión es que la abuela de Jessica era muy rica así que Jessica ha heredado todo el dinero que tenía y que antes sabéis os ha podido comprar la casa de sus sueños que es súper bonita y está con su hermana viviendo en este sitio tan bonito. Tenemos aquí el muelle al lado, la playa, lo tenemos todo para ser feliz. Vamos a ver qué están haciendo las hermanas porque también os tengo que enseñar el cambio físico que ha tenido Jessica porque Jessica se ha convertido en una adulta así que la he vestido acorde a su edad y también acorde a su nueva condición de ser rica. Así que vamos a verla, a ver dónde está, ya la estáis viendo aquí un poco. Mirad el cambio que ha pegado Jessica, yo sé que no lo parece pero esta de aquí es Jessica. Bueno, ya estáis viendo que parece totalmente una mujer adulta que es lo que es, va vestida súper elegante con unos súper tacones se ha cortado el pelo, se ha maquillado un poco más y está súper preciosa la verdad. Yo estoy muy contenta de cómo me ha quedado esta sim y le deseo toda la suerte del mundo con su nueva vida. La pequeña Ana, no sé dónde está, está aquí durmiendo en el sofá pobrecita, son las 9 de la mañana y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es celebrar el cumpleaños de Ana y también le vamos a buscar un trabajo a Jessica porque aunque seamos ricas vamos a trabajar vaya a ser que tengamos algún contratiempo en el futuro y nos quedemos sin dinero. Hay que ser precavido en la vida Así que eso es lo que vamos a hacer Bueno, a ver, de trabajo a Jessica le voy a poner que sea pintora porque eso es lo que siempre he querido para ella ya que la madre de Jessica era amante del arte y me gustaría que Jessica siguiera un poco sus pasos Así que vamos a llamar a buscar un empleo y vamos a hacer que Jessica sea pintora ¿Se parte de la risa? No sé el motivo, yo creo que es feliz y yo me alegro mucho Vale, pues vamos a seleccionarle el trabajo de pintora que tiene que estar por aquí A ver si lo encuentro Escritora, pintora, aquí están Vale, pues aquí lo tenemos el nuevo trabajo de Jessica Me alegro mucho por ella, la verdad y estoy súper feliz Y cuando pase un rato vamos a celebrar el cumpleaños de Ana vamos a hacer una fiesta y así le enseñamos a la gente que conocemos nuestra nueva casa Por cierto, que hace un bufón dentro de la casa Tengo dudas serias sobre esto porque hay un bufón aquí en medio del salón Es que yo a Lucy flipo, en serio lo digo Madre mía la vida Bueno, vamos a ver la casa que ya la estáis viendo que es súper bonita Es toda blanca Tenemos aquí una súper piscina Mirad que bonita que es la piscina Aquí nos podemos relajar Es preciosa la casa, en serio Me gusta que todo sea blanco Se ve súper genial Luego en el piso de arriba tenemos aquí un pedazo de jacuzzi Una bañera de hidromasaje Esto es el sueño de cualquier persona en la vida Aquí tenemos una pequeña biblioteca Vamos a buscar el cuarto de Jessica que es este de aquí Vamos a ponerle a hacer propia para que esté aquí su dormitorio Aquí hay una cuna pero no os preocupéis que no hay ningún bebé en camino La cuna es que venía con la casa No os preocupéis por eso Vale, pues este sería el segundo piso que es muy bonito Y en el piso de arriba hay un pequeño dormitorio que va a ser el dormitorio de Ana Hay aquí una cama de infante que se la tengo que cambiar porque en esta cama no pueden dormir los niños así que ya se la cambiaré Y si no recuerdo mal también tenemos un sótano o sea que lo tenemos todo Este sótano de momento no lo vamos a usar mucho pero cuando ampliemos la familia más adelante cuando Jessica le apetezca formar una familia pues vamos a volver a usar este sótano porque ahora mismo no tenemos a nadie para ocupar tantas habitaciones Pero está súper bonito el sótano también la verdad Así que muy bien todo Vale, pues lo que creo que no tienes Jessica es un caballete para pintar así que te lo voy a poner porque lo necesitas para practicar para tu nuevo trabajo así que es lo que necesitamos Aquí está ¿Dónde te lo pongo? Mira, te lo voy a poner azul porque se me acaba de antojar ¿Dónde le pongo yo? A este señor el caballete ¿Lo ponemos aquí al lado del piano? ¿O qué? ¿Dónde lo pongo? En la biblioteca En la biblioteca lo veo en un sitio perfecto Aquí hay una puerta aquí Vaya casa más extraña A ver, ¿Dónde pongo el caballete de las narices? Aquí lo planto Ahí está Un sitio estupendo y maravilloso Este va a ser el pequeño estudio de Jessica barra biblioteca Así que muy bien todo Cuando acabes de pintar te puedes leer un libro Es que ¿Qué más podemos pedir? Vale, pues venga Que Jessica pinte un cuadro a ver qué tal se le da esto de la pintura porque yo tengo dudas serias Mírala cómo va andando Es que es la ama del barrio Yo a Lucy flipo Bueno Ana, ¿Qué tal está? Ana está súper guasona Está ahí lavándose los platos Muy bien Y tiene un poco de sueño Pero ¿Por qué tienes tanto sueño, niña? Y Ana, ¿Qué tal está? Ana está aquí durmiendo que se queda la pobre dormida en cualquier rincón Está durmiendo todo el rato Claro que sí, hombre ¿Qué es domingo? Vamos a dejarlo que haga lo que quiera Claro que sí ¿Qué es mejor que está durmiendo todo el día un domingo Pues nada Aquí está Jessica pintando que se está esforzando mucho A ver qué tal le sale eso Y a Ana la tenemos aquí durmiendo que la pobre se queda dormida por cualquier lado Bueno, vamos a dejarla porque es domingo y es su cumpleaños además que lo vamos a celebrar enseguida Así que que descanse y que haga lo que le apetezca Y Jessica estará pintando Mirad el cuadro que está haciendo Yo no sé Si a Jessica se le da bien la pintura porque la verdad que los cuadros que ha hecho no han estado demasiado allá Pero bueno Vamos a intentar que practique un poco a ver si mejora esto porque ya me explicarás qué clase de cuadro es ese Ese cuadro te lo hago yo ahora mismo Pero bueno Ella se ha esforzado que es lo importante Vender a coleccionista Vamos a venderlo No sé quién querría comprar eso pero hay quien hay Vale, pues vamos a pintar un cuadro clásico Cuadro clásico grande Venga Te voy a dar otra oportunidad Hazme un cuadro ahí súper genial Confío en ti Jessica A ver que este cuadro pinta mejor Atención a todo el mundo Que a lo mejor Jessica de repente nos sorprende Veremos a ver Ella se está esforzando mucho Mirad hace parte de la risa porque dice ¿Yo qué hago pintando? Que no tengo ni idea Pero bueno La práctica hace al maestro Eso es una realidad Así que yo la dejo ahí pintando con los pedazos de tacones Claro que sí Diva se nace No se hace Mira este cuadro pintado Este cuadro ya está mejor No me podéis decir lo contrario Yo creo que lo único que le hace falta a Jessica es un poco de práctica Venga Haz otro cuadro Y ya es el último que hacemos por hoy Hay que practicar un poquito todos los días Y después ya celebramos el cumpleaños de Ana Así que cuando termines eso te vas a ir a cocinar una tarta y luego ya invitamos a la gente y todo para que venga a nuestra fiesta A ver La nevera la tenemos aquí Es que claro esta casa no me la conozco yo todavía Preparar comida Vamos a preparar una tarta que sea buena bonita y fantástica A ver Tarta de chocolate ¿Qué tarta le preparamos? Venga Una tarta blanca para que vaya a juego con la casa porque esta casa lo tiene todos los muebles blancos Mirad el cuadro que me ha hecho Jessica En serio lo digo ¿Me explicáis esto? A ver Yo no soy experta en cuadros pero creo que esto lo hace un niño de dos años pero bueno Yo confío en Jessica y sé que con práctica y tiempo y un poco de paciencia lo hará mejor así que bueno Le he dicho ya que prepare la tarta le he puesto una tarta blanca al final para que vaya a juego con la casa ¿Qué os parece? Ya se ha despertado Ana y está un poco incómoda ¿Qué te pasa niña? No estás incómoda por favor Está pensando en su hermana ¿Quieres ser graciosa con Jessica? Pues se lo hombre A ver graciosa Reírse de los adultos No hombre que tu hermana ahora es una adulta no te rías de ella Contad si este privado Vamos a hacer eso por ejemplo ¿Qué hace la niña esta con una copa de vino? Madre mía Ana alcohólica ya desde niña Ojo cuidado a eso que hay que tenerlo vigilado Bueno venga vamos a contarle un chiste a nuestra hermana mientras se prepara la tarta que yo quiero que las hermanas sean las mejores hermanas las mejores amigas y las mejores todo del mundo Mira ya ha sacado el pastel vale vamos a ponerle las velitas que haces que haces dejando el pastel en el suelo así que genial bueno a la gente que me caiga mal no la invito a ver fiesta de disfraces no quiero hacer una fiesta de cumpleaños no la veo fiesta de cumpleaños aquí está vale cumpleañero el cumpleaños va a ser Ana y los invitados vamos a ver a quien invitamos que esto es un acontecimiento muy prestigioso yo aviso vamos a invitar a Jessica a las niñas del orfanato las vamos a invitar también a Amelia a Ariadna esta también es del orfanato la invito también a Mark el novio de Jessica hay que invitarlo si o si a Dawson Pratt no lo pienso invitar este es el chico este con el que Jessica tuvo algo pero yo me niego a invitarlo porque luego se pone muy pesado es un acosador no para de llamar a Jessica todo el rato es pesadísimo así que me niego a invitarle que luego se cogen muchas confianzas a esta tampoco la invito porque esta es la chica esa embarazada del instituto que no me cae demasiado bien a ver a quien más invito vamos a invitar a este porque si y también a esta señora que da un poco de miedo y ya está ya estamos todos de Katherine voy a poner a uno ya que estoy de coctelero a otro y de entretenimiento a otro que ahora somos ricas y nos cativamos en gastos claro que no a ver la fiesta va a ser aquí en la casa van a luciflipar cuando vea la pedazo de mansión brutal que me he comprado la residencia Bailey aquí va a ser la fiesta vamos a hacer un fiestón que van a luciflipar todo el mundo ya lo digo ay mira se ha puesto Jessica su traje de fiesta que preciosa está ay se están dando un abrazo que bonito la está felicitando por su cumpleaños vale pues a ver si van llegando ya los invitados no a ver si sabe la gente llegar hasta aquí porque como ahora vivimos en una isla es un poco complicado mira por aquí está llegando alguien también esta es una amiga de Ana que estaba en el orfanato esa tenía vamos a hablarle tratar de tranquilizar que le pasa viene ya súper enfadada pero yo que le he hecho a esta chica para merecerme esto bueno a ver vamos a hablar un poco con ella mira la que está súper enfadada pero por qué pero por qué está enfadada esta niña por favor relájate mira ya se ha puesto contenta vale pues Atenea podría hacerla mayor también ya que estoy para que sea amiga de Ana en la adolescencia yo creo que podría estar bastante bien vale pues que hable un poco con su amiga ya que estamos no que ha sido la primera en llegar además estoy súper feliz por aquí va llegando todo el mundo mira que ha llegado la señora esta rara Ritu Johnson un nombre rarísimo y también esta señora tampoco es que sea muy normal porque mirad lo que pintas tiene está mirando ahí fijamente a la familia yo no debería haberla invitado porque creo que es una asesina en serie y por ahí se va Mark se va al sótano no sé qué va a hacer está triste Mark pero por qué lo habéis visto que anda cabizbajo y se pone a hacerse un selfie estaba súper cabizbajo en plan triste y de repente se hace ahí un selfie marcando músculo yo de verdad la bipolaridad de los sin a luciflipo mira ya me está llamando el pesado este pero me quieres dejar acosador voy a llamar a la policía te lo digo en serio Dawson Pratt quiere acercarse a pasar el rato ¿te parece bien? no me parece bien no quiero que vengas déjame en paz madre mía está todo el mundo fatal hoy mira este anda súper enfadado el Mark triste pero qué le pasa a todo el mundo hoy es el día de la negatividad a ver vamos a hablar un poco con Mark a ver qué se cuenta que lo tengo que hacer adulto a ver si me acuerdo porque si no no puede hacer cosas románticas con Jessica y eso no puede ser a ver niño tú por qué estás triste de verdad yo no sé qué le pasa a la gente vamos a intentar animarlo un poco ¿no? intentar animar a lo mejor está triste porque no puede hacer cosas románticas con Jessica yo creo que es bastante probable ¿qué hace este desgraciado pegándole al oso de peluche? mira si tú tienes problemas te pegas a ti mismo en la cabeza pero al oso de peluche lo dejas en paz que no te ha hecho nada vete por ahí mira mira que le pega al oso que está loco haz algo Ana por favor le echo de mi casa eh pedirle que se vaya hombre encima que les invito aquí yo de buena fe y me tratan así estoy ya harta ay dile que se vaya ala tienes que pensar las cosas antes de hacerlas porque si no yo te echo de mi casa vete por donde has venido ya se va es que claro madre mía bueno vamos a soplar ya las velas porque si tengo que estar cuidando de que todos los sims no hagan cosas raras entonces no acabo hoy así que que venga ya a soplar las velas por aquí hay una señora esta es la de Katherine ¿no? ¿por qué hay tanta gente calva? yo no lo entiendo mira he hecho otra tarta pero vamos a ver señora ¿no está usted viendo que hay una tarta justo aquí? ¿no lo está viendo? parece ser que no porque ha decidido hacer otra tarta bueno pues nada a ver vamos a soplar las velas a ver que tal sale Ana porque madre mía me dan calores y de todo con las cosas que hacen los sims a ver vamos a soplar las velas ¿qué hace ese? me ha asustado ha ido a comer los cereales vale y ya los vuelvo a dejar ha pensado que no era buena idea comer cereales bueno a ver que tal el Mark está ahí el primero acompañándonos mientras soplamos las velas esto es genial vale a ver va a querer ser ya a ver que tal sale de mayor ¿no? mira 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 el Mark con la pedazo de trompeta esa verde yo es que en serio a ver Ana a ver Ana ¿qué te vamos a poner? te vamos a poner que tu deseo sea ser amiga de todos eso me gusta bastante y de esto le vamos a poner a ver que le puedo poner yo a esta chica yo creo que extrovertida me gusta bastante vale pues así la vamos a poner a ver que tal ha salido a ver vamos a ponerla en un sitio donde no haya otra gente porque si no no la podemos ver bien porque se empiezan a cruzar y de todo y no me dejan a mí verlo bien mirad aquí tenemos a Ana madre mía que mayor y mirad la ha salido con rastas yo me quedo loca y ha salido un poco rara vestida tiene el pie como diminuto ¿no? esta chica tiene un 32 de pie como mucho madre mía pero es súper guapísima yo creo a ver quiero verla mejor ah se hace un selfie sacando morritos claro que sí mirad la que guapa me encanta mucho yo creo que la puedo dejar muy bien cuando yo la vista y le ponga su ropa bonita y todo me gusta un montón la verdad mirad la que os parece confiad en mí que se va a quedar guapísima cuando yo la ponga y la vista y de todo así que tranquilos vale pues como os dije a Ana me gustaría darle un estilo algo diferente por ejemplo vestirla en plan rockera o ponerle el pelo de colores o el pelo muy corto ya veré lo que le hago pero ella va a ser una sim totalmente diferente a lo que hago normalmente así que súper genial tiene ganas de ir al baño a ver niña pues vete al baño este pero porque te bajas al sótano no hay baños en el piso de arriba o que es que se bajan todo el rato al sótano y no entienden motivo a lo mejor es que no hay baño en este piso no no hay baño y en el piso de arriba si habrá no mira si aquí está el de la bañera de hidromasaje a ver se me está ocurriendo una cosa ya que tenemos aquí la tarta ahí está pues podemos hacer que Mark sople las velas no sé si podemos hacerlo porque claro como no está en nuestra familia pero aquí me sale esto de cumplir años mira si que podemos vale pues vamos a hacerlo celebramos el cumpleaños de Mark que se haga también un adulto míralo allá va a ver sopla las velas así ya puede estar con Jessica y pueden hacer cosas románticas de nuevo ahí venga sopla las velas niño que le está costando mucho madre mía Jessica está que se muere de sueño vale ya se ha hecho mayor estupendo vale pues ya que estamos vamos a hacer mayor también a Atenea que es la amiga de Ana y quiero que sigan siendo amigas cuando sean adolescentes así que genial hoy estamos celebrando el cumpleaños de todo el mundo claro que sí cumpleaños de Atenea vale pues estupendo al final nos ha servido para algo la tarta que nos ha hecho esta señora a Kshara Valerje a quien se le ocurre que estos nombres tan extraños que me lo diga vale pues a ver si viene la niña esa mira por ahí viene a ver si es guapa cuando sea mayor no que ya tengo muchas ganas de verla allá va venga sopla las velitas está aquí la directora del orfanato la primera viéndolo todo venga sopla y con ganas que espero que seas muy guapa de mayor a ver es hecho mayor miradla ha sacado eh es una vampiresa lo habéis visto le han salido murciélagos no es una vampiresa esta sim pues nunca me había dado cuenta ah bueno es que se llama de apellido Dracule claro es que yo también no es que sea muy lista gracias por venir has adelantado el pelo blanco bueno ya la pondré guapa también y me encanta esa sim la verdad ay ya se ha acabado la fiesta feliz cumpleaños disfruta de unos festivos globos los tienes en el inventario de tu vida doméstica pues genial pues ya vamos a hacer un cumpleaños y al final hemos hecho tres como os quedáis vamos a hablar un poco con ella vamos a pedirle que se quede a pasar el rato ya que estamos vale pues vamos a pasar un poco de tiempo con ella ya que estamos exhibir atuendo las tengo que poner guapas a las dos ya lo haré con tal secreto y en el siguiente episodio pues os lo enseño ya os enseñaré el cambio de Ana yo lo voy a hacer con mi buena intención y espero que me quede al agrado de la mayoría ya veremos pero quiero darle un estilo totalmente diferente ya os lo digo mira vamos a hacernos una foto para el recuerdo para recordar el antes y el después hacerse foto con Atenea pero porque ha sacado el pelo blanco porque es moderna y se lo ha teñido ¿verdad? mira chocan la mano y de todo madre mía que chicas más modernas a ver hacerse una foto ¿no? no me quieren hacer caso y hacerse una foto por algún motivo hacerse foto con Atenea hacerse una foto ¿no? allá van allá van a ver que tal salen en la foto a ver aquí está la foto mira qué belleza aquí con sus rastitas fabuloso vamos a hacerle unas fotos que por cierto Atenea es súper guapa la verdad pero la tengo que mejorar pero ya veremos qué tal me queda y Ana yo espero que también me quede súper bien tengo muchas ganas ya de que sea el siguiente episodio para enseñároslo mira se van a hacer otra foto es que claro le he dado dos veces porque me creía que no iba la foto es igual pues no quiero una foto igual no quiero una foto igual bueno qué os parece si lo dejamos aquí por hoy en este episodio nada más que quería enseñaros un poco los cambios que ha habido y también hacer mayor a Ana hemos descubierto que Atenea es una vampiresa que yo no lo sabía está súper genial qué le pasa se ha quedado sin cuerpo mírala es una cabeza flotante impactantes declaraciones bueno Jessica no sé dónde anda está fatal la pobre tiene un montón de sueño le voy a decir que se vaya a dormir y lo voy a dejar aquí por hoy en el siguiente episodio jugaremos con Ana Ana va a ser la protagonista unos cuantos episodios porque siempre ha sido la protagonista Jessica pero ahora que ella es adolescente creo que podemos dedicarle unos cuantos episodios a ella así que espero que no os lo perdáis y yo me despido aquí por hoy suscríbete si quieres si no lo estás déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series chau Gracias por ver el video.